Una diabla que conmigo le sube el piquete Si no hay cuchilloes, Chanel o Prada O Versace y Diamante en la cubana Yo se los pongo todo el fin de semana Una diabla que conmigo le sube el piquete Si no hay cuchilloes, Chanel o Prada O Versace y Diamante en la cubana Yo se los pongo todo el fin de semana Piquetua, pipiquetua Y aparte de la disco y te lo parto estando en nube Piquetua, pipiquetua Ella es de las que arranca y también de las que estúa Piquetua, pipiquetua Se ve súper cabrona cuando en cuatro se sitúa Piquetua, pipiquetua Y aparte de la disco y te lo parto estando en nube Rompe aplaudiendo con ese mellao Lleva los maleantes bien ajorao Burie Grammy sin estar nominao Rompe el suelo hasta mal colocao Revuelta todo como ventolera Categoría 5 no existe en tormentera No se llama María, hija de la gran perra Esa es donde el capiru contagiosa los pandemias Ella no se aguanta ni en cuarentena Se pasa por Cricot el toque de queda Tiene conexiones aunque a ella le hice Ella no respeta, ella se lo espera Fabillosa y sin mascarilla No es de guavate pero le encanta la morcilla Amante a las machinas le gusta cuando la trilla Juega bien su juego por eso nunca la pillan Ella es bien piquetua, pipiquetua Me ve dentro de la disco y rápido se me insinúa Tiene el booty grande y que remolcarlo con grúa Y no puede costearlo si estas contando con el puga Ella quiere que perre con ella adentro la disco Yo que ando bien activo y bien arisco Me tiene enfermo de la mente y estoy que la confisco Y esa nalga se la lleno mordisco Así que ponte, ponte, soy el que te rompe Y tu gato es un pernuflo de rinoceronte Escápate conmigo que hoy nos vamos under Hoy quiero explorar todo tu horizonte Pa' subir la bellaquera le traje este perreo Dime quien se lo espera Me demandan como en safajera Y no me importa una puñeta hacerle tiempo en la nevera Piquetua, pipiquetua Ella parte de la disco y te lo parte estando en uno Piquetua, pipiquetua Ella es de las que arranca y también de las que estúa Piquetua, pipiquetua Se ve súper cabrona cuando en cuatro se sitúa Piquetua, pipiquetua Ella parte de la disco y te lo parte estando en uno Se luce porque sabe que ella es mi cura Cómo le combinan las nargotas con esa cintura Siempre en una nota porque lo que hay es me la safura Y a mí no me cabe duda que la baby es la más dura Me tiene enfermo y ella es mi medicina La que me calma como cannabis activa No pierde tiempo, coge y se mete encima Y humedece el clima Muchos le tiran pero no se deja llevar Porque yo soy el nene, ella lo sabe Ay, súbele al piquete, no le va Esto eres la nave y yo en un viaje Muchos le tiran pero no se deja llevar Porque yo soy el nene, ella lo sabe Ay, súbele al piquete, no le va Esto eres la nave y yo en un viaje Yo me la acerco por atrás con el paso lleno agua de cocuidúa Enrola blondes en papeles de bambúa La boca ya le huele a marihuana y calúa Ey, el culo no le cabe en la oliviana conti Nunca usa los maripilipompi A veces come almejas, a veces come tronky Medio break con la amica y a las dos yo las rompí La bellaquera es tu síntoma, este bicho la terapia Mantillándote la amígdala y la trachea Dale con calma esa rodienda y te catia Me gustan como tu bondel y hackea Si no vieras como ella le das pa'lante y pa'atrás Pa'lante y pa'atrás Ella rompe esa cama, su puerta es sacata Debajo ese piqueta pa' lo llagarnata Piquetúa, pipi, piquetúa Lo partes en la discuita, lo partes dando el nube Piquetúa, pipi, piquetúa Ella es de las que ronca y también de las que actúa Piquetúa, pipi, piquetúa Se ve súper cabrona cuando el 4 se sitúa Piquetúa, pipi, piquetúa Lo partes en la discuita, lo partes dando el nube Oye, The Movie, man Maximela, Get the Star Oye, la película viviente Reportándose desde el área azul El rey del discotequeo pesa José Mixtel La esencia Y eso es el super De un malo octavo De un malo chubi El Yeti, la Nación J GoPostal Music Soprano